¿Dónde está el aplauso para los gis? ¡Nos vamos! Los hicha de River Los hicha de Boca A ver si hay la gite Los de River son Los de River son Y ahora Los de Boca son Los de Boca son Y todos dicen Y los chetos son Los escucha Y los chetos son La rupia carata dice Uepa, 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 uepa Uepa, 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 uepa No te agarra linda, y no al mes en rollo Bajate la chavo pa' que el rapullo No te agarra linda, y no al mes en rollo Bajate la chavo pa' que el rapullo No te agarra linda, y no al mes en rollo Bajate la chavo pa' que el rapullo El que no levanta la mano es un rastrino Roba carteras y bicicletas Y hacemos palmas Los gira y las palmas Arriba el fantamice Es una noche de luna llena El que no salta es un rastrino Saltando, saltando, si Y a qué le pasa a la nena No quiere bailar No quiere costar Decirme por qué con este cosas La nena no quiere menear Se le hace rogar Es una noche de luna llena Y la vamos por el pata de la cabeza Cuando llego a la cumbia Miramos en la mañana rubia tarada Ella no quiere entregar Turra Ella no va a arrancar Sorra Que no se ponga en nada ¿Quién es? Esa rubia tarada Siempre la voy a chivar Y que no se ponga en nada Esa rubia tarada Siempre la voy a chivar Siempre la voy a chivar Y que no levanta las manos en tranza Es fantástico, ¿sí? Y las palmas nos quieren Y las palmas Porque en qué vamos así Queremos así Que no levanta las manos en tranza Esta noche Y las palmas nos quieren Y las palmas arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!